presentar ahorita a otros dos alumnos violinistas tenemos a Jordi, Jordi como lo ven es él es del lado izquierdo, es zurdo entonces maneja el violín del lado zurdo y tenemos también a otra alumna que es hija de un gran violinista aquí mi aguateco que se llamó José Gallardo entonces aquí tenemos a su hija Monserrat que quiere seguir con el arte de su papá y con esto recordarlo siempre ella por eso se acercó a nosotros para utilizar el mismo violín que utilizaba su papá y fíjate que eso es magnífico si conocí al señor muy buen violinista ojalá ella tuviera una fotografía que nos pudiera donar para tenerla aquí en la sala ese es un saludo a Jordi el violinista tiene admiradores y también la de la guitarra dice la guitarra es muy bonita la pequeña que pasó anteriormente también dice el modelo es muy bonito de la guitarra bueno pues son los comentarios que hacen aquí en el chat le vamos a poner la de Judas ¿verdad? no vamos a poner un tema que se llama Judas Maccabeo se llama ok si este fue un compositor alemán que se apellidaba Handel Jorge Federico Handel entonces él era un alemán y pues hizo varias obras ¿no? dicen que dejó un inmenso legado musical dominó varios estilos y pues vamos a tocar una obra de él que se llamó o se llama Judas Maccabeo vamos a utilizar la pista que está hecha precisamente para esto bueno pues vamos a escucharlos 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 un aplauso para Monserrat un aplauso para Jordi ¿verdad? bueno pues continuamos van a interpretar alguna otra a ver de una vez ya que están aquí vamos a interpretar otra obra bueno vamos a nos vamos a ir con otro compositor otro músico de esos famosos ¿no? no los dos renaderos los dos renaderos pues ellos van a interpretar un tema que fue hecho primeramente con una poesía allá en Alemania el 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 compositor de esta obra pues que le puso la música ¿no? eh apellidaba Schumann Robert Schumann también este este maestro se nacionalizó francés entonces utilizó partes de la marselleza para ponerle a esta a esta poesía ¿no? fue todo un éxito entonces ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? los dos granaderos se llama los dos granaderos a ver si nos ponen la pista bueno pues vamos a darles un fuerte aplauso antes ¿verdad? de iniciar y después es para que ellos interpreten bonito esta melodía bueno pues vamos a darles un fuerte aplauso bueno pues vamos a darles un fuerte aplauso un fuerte aplauso bueno pues vamos a darles 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 un fuerte aplauso bueno pues brauchen la plancha ya para nuestros jovencitos Gracias por ver el video